Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada martes aquí en Canal Metro, donde junto a Fanny Vega lo invitamos a informarse y a reflexionar también sobre todo lo que tiene que ver con la política, la producción y el trabajo. A propósito de eso, en épocas donde uno hace un balance, se fija en las cosas que ha aprendido, en las cosas que le van a servir para el futuro, me quedo con una frase que le dijo aquí en nuestro programa Política, Producción y Trabajo un amigo de la casa, que es Gustavo López. Él dijo, hablando de la democracia, hoy en día las democracias modernas se debaten entre el poder político, la representatividad que tiene el poder político y la representatividad o ese poder que han logrado algunas corporaciones. Para reflexionar, al menos a mí me sirvió. Pero también tenemos que ir a lo que tiene que ver con la vida cotidiana. Y la vida cotidiana no necesariamente se refleja en la tapa de los diarios o en las pantallas del televisor, en los horarios prime. Lo que tenemos que ver, por ejemplo, a veces nos preocupamos por el verano, si tenemos suficiente energía o no, pero realmente nos preocupamos por saber cuál es la fuente de generación de energía. Nos preocupamos por saber de dónde viene nuestro petróleo, si realmente estamos produciendo más petróleo o no en este último año. Nos preocupamos por qué va a pasar con las nuevas fuentes de energía en el país. La energía es imprescindible para la producción. Y en esto tenemos que hacer periodismo. Nosotros sabemos que hay un periodismo de superficie en el que nos ocupamos de lo que está en el día a día, en la coyuntura. Pero también debemos tomarnos un tiempo, y este es un tiempo perfecto en estos días, para pensar un poquito más en profundidad sobre qué está pasando con nuestro país, con nuestra energía, con nuestras fuentes de energía, con... ¿se está invirtiendo o no se está invirtiendo en la generación de energía para acompañar el crecimiento? Por lo tanto, que tengámoslo en cuenta, vamos a crecer en los próximos tres años a un ritmo del 4% anual en promedio. Pero aún así tenemos que garantizar que la energía crezca también, por lo menos en un 4% anual en promedio. Y en realidad un poco más, porque cuando la economía crece, también el consumo crece. Y lo que sucede es que los consumidores somos usted, nosotros. O sea, los que vivimos en nuestras casas, los que estamos en nuestro trabajo, y vamos reflejando en nuestra vida cotidiana esas alternativas que permite el crecimiento económico. Vamos hacia un crecimiento moderado, pero precisamente para saber qué va a pasar con la energía, vamos a mostrarle en nuestro próximo bloque una fotografía de lo que se espera para la energía en la Argentina durante el año 2013.